Sí, porque mira, te están escuchando el radio. No necesariamente tiene que ser ahora. No necesariamente tiene que ser urgente. Pero una furia loca pone mi sangre ardiente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor. Estás con nosotros, Ednita Lazario. Que hacía más de 10 años que no te veía. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso no se hace, Ednita. No, ¿verdad? No. Como si tanto tiempo fuera. La estúpida pandemia esa nos clavó. Nos encerró. Nos encerró. ¿Tú dónde te encerraste en la pandemia? Mira, yo estaba en una casa en un pueblito, la montaña en Puerto Rico. Me tocó quedarme sola, 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 sola. Nunca lo había experimentado. Y fue aleccionador, aterrorizador en muchos aspectos, ¿no? Porque ese aislamiento, pues, fue muy súbito, muy inesperado. Había mucho temor porque había desinformación y ese proceso fue un proceso difícil, ¿no? Y cuánta gente murió. Por eso. Entonces, teniendo gente cerca, yo tenía a mi familia, pero no lo podía ver. Tenía, o sea, fue terrible. Pero, por otro lado, pues, se dieron muchas cosas importantes. Yo creo que también ese mismo aislamiento te obliga a mirar para adentro. O sea, a reestablecer muchas cosas, a descansar también. Porque a veces uno lleva la vida muy alocada. ¿Ostedes vives en América, en Irland? Sí, no sé, uno vive en el avión. Yo a veces me despierto, Maxine, no sé ni dónde estoy. ¿De qué ciudad? ¿Dónde vives en América? Eso. Ahí vivo. Se va de un avión al otro. Sí, por eso es bien difícil. Y te digo, a veces que yo me levanto por la noche, que voy a ir y me doy contra una pared porque no me acuerdo. ¿Y por qué no regresó a Grandiosa, señora? Porque hablábamos de eso, era el concepto, ese concepto donde usted estaba era el Grandiosa. No por menosprecer las demás carreras, pero teníamos a grandes figurones y después ese concepto empezó a cambiar. ¿Pero por qué usted no regresó? Pues mira, las veces que se repuso Grandiosa. Yo estaba, o sea, yo tengo una carrera bien activa. Yo todavía estoy grabando, girando. O sea, obviamente a México no he venido, pero yo tengo una carrera muy activa. Entonces, el proceso de entrar a Grandiosa requiere un bloque de tiempo que yo nunca he podido sacar. Que no lo tenía. O sea, la primera vez que viene, sí. Pero siempre ha coincidido con que estoy en el lanzamiento de un disco, o estoy en gira, o estoy... Entonces se me hace imposible compaginarlo. Y obviamente yo no puedo venir aquí para hacer una presentación nada más. O sea, esto es un compromiso a largo plazo donde ellos quieren hacer presentaciones en distintos lugares. Y lamentablemente, pues yo ese compromiso no lo puedo hacer. Entonces no lo puedo poner a ellos tampoco a hacer esa inversión, ¿entiendes? De tiempo y espacio, de ensayos y de promociones y de todas esas cosas, para estar dos días. O sea, no lo puedo hacer. Entonces, por eso es que no lo he hecho. Pero me pareció, te digo, una experiencia divina compartir con las compañeras. ¿Quién es la que mejor te caía? Bueno, la verdad es que yo era la Kissinger del grupo. La política. Yo era la... La que hacía política. Yo era la de Pisa, la que las hacía reír, la que bajaba la tensión. Porque, pues, obviamente, pues, hay muchas ensangra. Sí, obviamente. ¿Y quién te caía peor? No, nadie me caía mal. Por eso te digo, te lo juro, te lo juro. O sea, hasta las más pelionas se llevaban súper bien conmigo. Oye, Anita, hay que decir al público que todos tus éxitos, lo que son las cosas, a que no le cuentas todo esto. Ahora las vemos en otras personas contadas. Qué chévere, ¿verdad? Que todas esas canciones, ahora también quedo aquí abajo con María José. Y son canciones que han dado la vuelta al mundo y que son en tu gira, como La Reina, que ahora estás promocionando esta gira importante. ¿Qué sientes para ti que ahora las generaciones veas TikTok haciendo estas canciones y todo esto? Para mí es un agasajo. Para mí es un agasajo. Para mí es un agasajo. Yo creo que una de las cosas más bellas que yo he aprendido en esto, ¿verdad? Es que cuando uno entrega la música, ya no es tuya. Claro. O sea, me siento muy halagada, a todo lo contrario, porque son historias que son atemporales, que no dependen de un tiempo y espacio ni de una generación. Y yo siempre he cantado ese tipo de canciones porque yo le canto al amor, a la vida, a las emociones. En cualquier momento de tu vida puedes sentirla. A los hombres. A los hombres, a los buenos y a los malos. A todos. A todos. Son mi inspiración. Este, pero me agasaja. Tú no sabes lo feliz que me hace ver que las canciones que yo grabé hace 30 años, hace 30 años, las siguen revisitando, las siguen haciendo. Y me emociona mucho. Y en banda y en todos los géneros. En todos los géneros, merengue, en bachata, en banda, en cuanta madre puede existir, ellos están... Soy tu amante, la prohibida. Sí, eran canciones fuertes que en aquel momento, tú sabes que en alguna... En alguna...